Vamos a hablar en esta ocasión de qué hace falta para publicar tu página web en Internet. Porque ahora mismo quizás tienes tu página web en tu disco duro, en tu escritorio, en tu ordenador, en definitiva, pero tú lo que quieres es que cuando alguien ponga www.tunombre.com aparezca la página web en Internet. Eso se llama publicar tu página web. Así que lo primero que hace falta para publicar una página web, voy a abrir un poco Headit como editor de texto. Lo primero que hace falta es tener dos cosas. Primero un elemento llamado dominio y segundo otro elemento llamado alojamiento o en inglés hosting. Así que primero el dominio y segundo el alojamiento. El dominio es tunombre.com, donde realmente un dominio tiene dos partes. Una, el nombre del dominio y dos, separado por un punto, la extensión del dominio, donde el dominio más común que podéis encontrar es eldominio.com. Fue el primer dominio en existir y realmente lo de com quiere decir comercial. Porque la idea inicial del dominio era usarlo en 1986, cuando nació, para fines comerciales. Porque en el 86 no se preveía que la gente pudiera a nivel particular, a nivel personal, publicar sitios web. De la misma manera que en los 80 no se preveía que hoy en día prácticamente cualquier persona de cualquier edad tuviera un teléfono móvil por ahí por la calle. Hay cosas que a día de hoy nos pueden parecer muy comunes, pero que hace 20 o 30 años no lo eran. Lo primero que debemos conocer es que existen otras extensiones de dominio. La más común, por tanto, es la .com y, curiosamente, no hay un organismo que se encargue de controlar, sí regular, pero no controlar, que eldominio.com se use realmente para fines comerciales. Esto quiere decir que yo puedo tener un dominio .com y no necesariamente usarlo para fines comerciales y nadie me va a perseguir ni me va a decir nada. Hay dominios donde nadie te va a perseguir, hay otros donde tienes que comprometerte a realizar esa actividad porque si no, no te van a dar ese dominio. En cuanto a los dominios genéricos, podemos considerar que los primeros dominios en existir fueron el .com, el .net, en principio pensado para empresas instaladoras de redes, luego más tarde para redes de usuarios, hoy en día para cualquier tipo de red. Tenemos el dominio .org, que es un cajón desastre, todo aquello que no quepa en cualquier otro tipo de dominio se mete en el dominio .org. Tenemos también dominios que salieron más adelante para meter, por ejemplo, negocios, como el dominio .biz, .business, en inglés, es la contracción, y otros dominios. Desgraciadamente, al final, la gente sigue usando más el dominio .com porque es más fácil de recordar o porque socialmente se recuerda mejor ese dominio. Todos estos dominios son genéricos. A continuación, tenemos los dominios territoriales. Cada país, cada territorio, tiene su propio dominio. Por ejemplo, el dominio para España es .es, el dominio para Francia es .fr, el dominio para Alemania es .de, el dominio para Austria es .at, el dominio para Reino Unido es .co.couk, .co.couk por la Commonwealth y .uk por United Kingdom, por Reino Unido. Hay también dominios menos conocidos, .us, .unitedstates, no se ve prácticamente ninguno, .asia. El que sí que se empieza a ver un poquito, evidentemente, es el dominio .cn. Cada dominio, ahora que hablamos del CN, tiene unas restricciones que impone el país correspondiente. Por ejemplo, en España, al principio, solo podía registrar un dominio la persona que fuera ciudadana española y que el dominio consistiera en el mismo nombre de la sociedad que tengas registrada. Claro, ah, y aparte, el dominio valía unos 60 euros al principio del año, cuando un .com vale sobre 15. Claro, tú decías, bonita manera de promocionar los dominios .es. Luego, igual, salía el político de turno en televisión diciendo, no nos explicamos por qué la gente no usa dominios .es. Claro, yo decía, no pasa nada, si tú no te lo explicas, yo te lo explico, muy fácil. Con el tiempo, quitaron la restricción de la necesidad de tener una empresa registrada con el mismo nombre, abarataron el precio y creo que hace poco hasta quitaron la restricción de tener que ser ciudadano español para registrar un dominio. Los últimos dominios .es que he registrado, nadie me ha preguntado qué especificara, qué demostrara, que soy ciudadano español. Cada país, por tanto, pone o quita las reglas que quiere para sus dominios. Hay un par de dominios muy interesantes, que son, por ejemplo, el dominio .tv y son, por ejemplo, el dominio .ag. El dominio .tv, en contra de lo que podáis pensar, todo el mundo cree que es el dominio .televisión, ¿verdad? Pero no es el dominio .televisión. Estoy entrando a Google Maps y quiero ir a ver dónde está el atolón de Tuvalu. Ya que Tuvalu, que es ese atolón de ahí, ha tenido la suerte, por el nombre que tiene, de que le hayan asignado el dominio .tv. Y, curiosamente, televisión se dice prácticamente igual en todo el mundo. ¿Dónde está Tuvalu? Bueno, pues, Tuvalu está lejos, no. Está lejos más allá de lejos. Pero no es que te lo diga yo. Es que estoy haciendo zoom hacia afuera y vemos mar, mar, mar y más mar. Y solo para aquí empiezan a aparecer algunas islas. Y resulta que Tuvalu se encuentra en el Pacífico. Pero cuando digo en mitad, quiero decir que cuando haces un poco de zoom, desaparece del mapa. Es que ni siquiera lo ves. No es ni siquiera una gran superficie de tierra. Es un simple atolón. Hace ya unos cuantos años que, de hecho, Tuvalu no registra sus propios dominios, sino que tiene delegado ese poder en Estados Unidos. Es Estados Unidos el que le gestiona ese tipo de registro de dominios. Luego tenemos Antigua y Barbuda, que son los que tienen, los que poseen el dominio AG. El dominio AG, para los países germánicos, es algo así como la SL en España. Por lo tanto, a nosotros el dominio AG no nos dice nada, pero hay otros países donde AG tiene bastante gracia. Así que, fijaos, esta islita de aquí es antigua. Si me separo un poco más, encuentro la isla de Barbuda. Un momento, que está por aquí. Aquí está Barbuda. Y estas dos islas están dentro del cinturón de islas y países del Caribe. Ahí lo tenéis. Pues Antigua y Barbuda está ahí dentro. Por eso, hay algunos países o algunas áreas geográficas que tienen la suerte de que les hayan tocado dominios, que, por lo que sea, les resultan bastante convenientes. Un TV puede costar perfectamente 60 euros. Un .com puede costar 15. Pero, claro, si eres una televisión y quieres tu dominio .tv, pues te tienes que rascar un poco el bolsillo. Y quieras que no, por una televisión probablemente no es tan caro pagar 60 euros al año. Que ahora hablaremos de eso, de cuánto se paga y de cada cuánto se paga. Por último, voy a decir que tenemos saliendo ahora las nuevas extensiones de dominio .blog, .tienda, .online, incluso hay .barcelona, .valencia, .abogado. Por ejemplo, ¿por qué existen tantas extensiones de dominio? Por una cosa que se llama la saturación de los dominios. La saturación es que hay tanta gente comprando dominios que llega un momento que empiezan a no quedar dominios libres. En ese momento, ya a principios de, perdón, mediados de los 90, es cuando empiezan a aparecer primero estas alternativas, luego dominios por países, luego estas, luego estas y muchas más. Pero el problema es, ¿de qué sirve tener diferentes extensiones de dominio si la gente de la que más se sigue acordando es de esta de aquí arriba? Bien, cuando salieron estos dominios, yo fui el primero que pensé, bueno, ¿para qué quiero yo...? Pero si es que la gente no recuerda a estos, ¿cómo va a recordar estos de aquí? Parece, y atención con esto que os acabo de decir, parece, habrá que ver en el futuro qué pasa, que Google va a tratar mejor a los dominios con este tipo de extensión que a los dominios genéricos con este tipo de extensión. Porque con ese tipo de extensión, Google puede saber mejor qué tipo de negocio tienes y con estos no. Este rumor a día de hoy todavía no se ha visto materializado, pero esperamos que en un futuro sea así. ¿Hasta qué punto puedes cambiar de dominio o de extensión o de lo que quieras una vez que la has comprado? A un nivel teórico, te puedo decir que puedes cambiar de dominio tantas veces como te haga falta. A un nivel práctico, evidentemente, solo te voy a recomendar hacerlo solo aquellas veces que sea necesario. Y te voy a poner un ejemplo, te voy a poner mi propio ejemplo. Hace años que me compré un dominio llamado jocarsa.com, dominio que sigo teniendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que JO es José, CAR es Carratala y SA es Sánchez. Es decir, no es un dominio para esconderme de nada. Es un dominio que condensa mi nombre. Y sí, cierto, ¿por qué no? Podríamos considerar que es algo así como un mote. Pero a principios de los 2000s, tener ese tipo de dominio no representaba ningún problema. Llegó un buen día en el que Google dijo, bueno, no solo a mí, evidentemente a todo el mundo. Y dijo, si tú tienes un pseudónimo, yo no sé quién eres realmente. Igual te estás escondiendo de mí. Yo le puedo decir a Google, Google, tío, que a ver, que es un pseudónimo, pero es mi nombre y mi apellido. Que tampoco es que sea muy elaborado. Pero Google de momento eso puede no verlo. Puede no ir diseccionando caso por caso. Sino que puedo meterme en el saco de los que se esconden. Y, evidentemente, llega un momento en el que premia a aquella gente que tenga un dominio que se llame, por ejemplo, en mi caso, josevicentecarratalá.com. Más claro, agua. Un dominio donde dices, mira, si para hacer negocio con este dominio te estoy poniendo mi nombre y mi apellido, y si encima, si entráis a mi web, está mi foto, quiero decir que te puedes fiar de mí. Con lo cual, me compré el dominio josevicentecarratalá.com, es el que estoy usando. Por ejemplo, tengo también el dominio josevicentecarratalá.com, que es más breve, pero no es .com. Ahora hablaremos de eso. Entonces, el dominio josevicentecarratalá.com me lo compré y lo tuve un par de años inactivo porque seguía usando el dominio jocarsa.com. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Me daba miedo cambiarme de un dominio a otro y a ver qué pasaba con la gente. Porque hay dos cosas que te deben preocupar. La primera es que la persona, el ser humano, que antes te encontraba por jocarsa.com, ahora te encuentre por josevicentecarratalá.com. Y la segunda, que no sé yo si decirte que es más preocupante todavía, es que Google se dé cuenta que aunque has cambiado de dominio, sigue siendo el mismo. Bien, así que llegó un día que dije, mira, ahora que es verano, me arriesgo y total, si pierdo posicionamiento, como es verano, tampoco pasa mucho. Por suerte, cambié, durante un día, 24 horas estuve desaparecido de Google porque Google dijo, este tío ha quitado la página, ¿qué ha pasado con él? Y a las 24 horas volví a aparecer e igual de arriba que posicionaba mi dominio primero, jocarsa.com, de repente posicionaba josevicentecarratalá.com. Ahora, estuve 24 horas fuera de línea y tuve suerte que solo fueron 24 horas. Cambiarse el dominio es posible, pero yo creo que pasa igual que como cuando te cambias el nombre de tu empresa, que tus clientes pueden pensar, ¿por qué te has cambiado el nombre de empresa? ¿Tienes problemas con el nombre anterior? Es raro. Y todo aquello que sea raro va en contra de la confianza, ¿vale? Por eso no hay ningún problema, en un momento dado, en comprar otro dominio y si quieres mantener los dos y si no quieres, cerrar uno. Yo recomiendo que si coges un segundo dominio, durante un tiempo sigas permitiendo a la gente que entre desde, por ejemplo, este dominio. Para que aquellos rezagados que no se hayan dado cuenta de que has cambiado, pues todavía te encuentren y ya ha pasado un tiempo. Si el dominio te interesa por motivos personales, manténlo. 15 euros al año tampoco es mucho dinero. Y si no te interesa, pues evidentemente deja de renovarlo y suéltalo. Pero cuidado, porque otro te lo podrá coger. Además, os debo decir que tengo también el dominio carratala.es, que técnicamente es más fácilmente recordable que el dominio josevicentecarratala.com. Porque un dominio, cuanto más largo sea, peor. Porque la gente peor lo recordará. Ahora, lo que me mata un poco es que el dominio.es es de España. Y yo os lo digo, de momento creedme, cuando lleguemos a la parte de Analytics os lo demostraré con datos. Pero en mi analítica, las visitas desde España son solo un tercio de las visitas globales. Dos tercios de las visitas a mi página web provienen de países hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque hago formación online y mi formación online se vende mucho en países hispanoamericanos. Así que, ¿qué estoy comunicando yo con un dominio punto?es. Hay algunos países hispanoamericanos que pueden decir español. Pero hay otros países que por costumbre social pueden decir, no, España. Entonces, claro, ¿qué quiere decir España? Es como si entras en una web que es .br.brasil. Tú dices, ah, Brasil, esto no va conmigo. Entonces, ahora mismo estoy prefiriendo, pese a que tengo ese dominio y redirige a la misma página, pero estoy prefiriendo mantener el .com porque es comercial, porque es común, porque si en algún momento tengo que salir de España a trabajar en cualquier parte, no para siempre, sino ir, trabajar y volver, no tengo ningún problema. Y no quiero usar un dominio que geográficamente me geolocalice y me limite. Ojo, otra cosa es que tú me dijeras, yo es que tengo un negocio y por lo que sea, porque cada uno hace negocios como mejor cree que debe hacer negocios, nunca voy a salir de España, yo solo voy a dar negocio en España. Pues te puedes coger un .es perfectamente. Hace unos cuantos cursos un alumno me dijo que cualquier página web que haga negocio dentro de territorio español, según la ley de comercio electrónico, debe usar el dominio .es. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no puedo usar un dominio .com? Y ese alumno me dio una explicación tan sencilla como creíble, porque cuando te da una explicación sencilla, dices, ¿de sencilla qué es? Suena creíble. Y es que el dominio .es lo controla el Ministerio de Interior, mientras que el dominio .com lo gestiona un organismo que se llama la ICANN, que está en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que supongamos que yo tengo un dominio .com y supongamos que yo estuviera realizando actividades ilegales. El gobierno español, que es el responsable mío como ciudadano español, no me podría cerrar el dominio .com, porque no depende de ellos. Depende de un organismo, de un país tercero. Un país con el que España, si quieres, tiene buenas relaciones. No te digo que no. Pero una cosa es tener buenas relaciones y otra cosa es llamar por teléfono y decir, oye, cerrad esta página. Y el ICANN diría, espera, espera, espera. ¿Tú de qué país dices que llamas? ¿Qué página dices que quieres que cerrar? ¿Y según qué ley que no es la nuestra quieres que cerremos una página web? En cambio, como el dominio .es todo queda en casa, el dominio .es, el Ministerio de Interior, tiene todo el poder de en un momento dado decir, esta página está cometiendo un delito. ¡Pum! Tijerazo y cortada. Me lo explicó así el alumno y dije, ¡ay, pues mira, pues suena bastante creíble! No se aplica. La gran mayoría de páginas españolas para hacer comercio usan el dominio .com, pero, sin embargo, también es importante, en un momento dado, conocer la ley, aunque esa ley no sea de aplicación actual. Nunca sabes cuándo puede ponerse el gobierno X duro a aplicar esa ley. ¿Cuánto cuesta un dominio, se compra o se alquila y un dominio me lo pueden quitar o no me lo pueden quitar? La primera pregunta es ¿cuánto cuesta un dominio? Realmente, yo os voy a responder a ¿cuánto cuesta un dominio vacío, un dominio nuevo? El precio puede oscilar entre 15 y 5 euros. Hay empresas que te lo pueden ofrecer por menos, hay empresas que te lo pueden ofrecer por algo más, pero más o menos la horquilla de precios está por ahí. El dominio, y esto es muy importante, no se compra. El dominio se alquila. El dominio no es una propiedad. Y, por tanto, dado que no es una propiedad, te lo está alquilando el gobierno correspondiente. Un dominio.es te lo está alquilando el gobierno español. Un dominio.com te lo está alquilando el gobierno estadounidense. Me parece muy importante esta consideración. Y con esto que te voy a decir, fíjate que yo estoy usando un dominio.com ahora mismo. Pero es importante saber que, o hasta qué punto, estamos montando un negocio y la dirección de ese negocio, que al final es la puerta de entrada al negocio, depende de un gobierno que ni siquiera es de un país en el que vivo. Y es de un gobierno, de un país dentro del cual yo no tengo ningún derecho. O sea que, no os digo no cojáis dominios.com, porque yo estoy usando un dominio.com. Pero, una vez más, os digo, sed conscientes de esto y sopesadlo como un criterio de elección más cuando escojáis un dominio. A continuación, los dominios no se compran, se alquilan. ¿Se alquilan por cuánto? Se alquilan por años. Entonces, lo más normal es alquilar un dominio por un año. Renovable, por supuesto. También, desde hace pocos años, existe la opción de renovar dominios durante varios años. Cuando un dominio va a caducar, el mes de antes, depende un poco del proveedor, te envían un correo para recordarte que debes renovar ese dominio. Por supuesto, tú siempre vas a tener opción de renovación preferente. Eso quiere decir que, cuando se acaba la fecha, no puede venir alguien y quitarte el dominio. Si tú lo renuevas antes, lo has renovado tú, nadie te lo puede quitar. ¿Qué pasa si se te olvida y lo intentas renovar un día después de que caduque? Hace años, un día después de que caducara el dominio, las empresas registradoras soltaban el dominio. Si llegabas un día tarde, llegabas tarde. Te lo podían haber quitado. A día de hoy se establece una moratoria. Las empresas de registro te reservan el dominio un par de meses. Si luego lo quieres recuperar, pagas extra, porque te lo han reservado. Pero, de alguna manera, previenen esos tipos de olvido. Y, oye, después de dos meses, ya lo liberan y cualquier persona puede venir y te lo puede comprar. Y, si tú dices que se te ha olvidado, pues, oye, se te ha olvidado durante dos meses, que no es que se te olvide durante un día. Además, generalmente, durante esos dos meses, las empresas de hosting te van enviando correos para recordarte que tienes un dominio ahí en reserva, medio caducado. Por tanto, hay que tener cuidado y hay que acordarse de renovar los dominios periódicamente o, incluso, hay que contar con servicios de autorrenovación de dominios en la empresa en la que hayas contratado. Y, por supuesto, la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria que esté detrás de ese pago, pues, tiene que estar actualizada, tiene que tener efectivo para que, cuando te carguen la tarjeta, realmente se cargue ese dominio. Teniendo en cuenta que un dominio es un alquiler, yo te preguntaría, ¿qué pasa si alquilas un local comercial y no lo usas? Tu respuesta sería, mientras sigas pagando el alquiler, no hay ningún problema. Es tu problema pagar un alquiler y no usarlo comercialmente. Con los dominios ocurre lo mismo. Tú puedes tener un dominio, tú puedes alquilar un dominio y no usarlo. Y no pasa nada. Siempre que lo pagues y lo vayas renovando, simplemente no pasa nada. De hecho, hay un tipo especial de dominio que se llama parking. El dominio de parking lo que hace es que tú registras un dominio, sabes que no lo vas a usar y, simplemente, cada vez que alguien pregunta por ese dominio, aparece como que está en parking, aparece como que está prereservado. Hay, de hecho, gente que se dedica a reservar dominios sin usarlos, con el simple fin de revenderlos más adelante. Ya podríamos entrar a valorar si es una actividad lícita o no, pero el caso es que se hace. Teniendo claro todo esto, ¿cómo contratas un dominio? ¿Cómo registras un dominio? Técnicamente, para cada tipo de entidad, por ejemplo, un .com, tendrías que ir al ICANN, al organismo estadounidense. Si quieres registrar un dominio .es, tendrías que ir al ministerio, pero no puedes hacerlo directamente. Hay unas empresas intermediarias que se llaman registradores. Los hay muchos, los hay de muchos tipos, hay muchas empresas. Una de ellas es One on One. Realmente podéis entrar más o menos a la que queráis. El tipo de servicio es el mismo en ambos casos. Dentro de cualquier empresa de registro, encontraréis por una parte algo llamado dominios. Así que lo que voy a hacer es poner el nombre del dominio que estoy buscando, a continuación pulso el botón buscar y en este caso la web, en este caso este portal, me dirá qué dominios están libres y cuáles no lo están. En este caso el dominio josevicentecarratala.com no está libre, porque evidentemente lo tengo yo, pero el dominio josevicentecarratala.es está libre. El dominio josevicentecarratala.colombia está libre, .net está libre, .info está libre, .europa está libre, .org está libre y .club está libre. Lo primero que haría, por tanto, pero no lo hagáis todavía, es si habéis encontrado el dominio que os guste, le daríais a comprar. A continuación, vamos a hablar de hostings. El hosting es algo diferente. El hosting es lo que encontramos con la palabra alojamiento. Dominio no es más que un nombre, pero el nombre no te da cuántos megas tienes de espacio, cuántas bases de datos tienes para usar. No, es un nombre y ya está. El alojamiento es el segundo elemento que os hace falta para publicar una web y va atado a un dominio. El alojamiento, para hablar claro, es un trozo de espacio del disco duro de un servidor web. ¿Y qué es un servidor web? Un servidor web es un ordenador que está encendido 24 horas al día y conectado a la red sirviendo páginas web. No viendo páginas web, sino sirviendo páginas web. Hay dos maneras de tener un alojamiento. La primera es subcontratarlo y la segunda es tener uno propio. Subcontratarlo es, a todas luces, la opción más conveniente al principio. Conveniente desde el punto de vista del esfuerzo y del dinero. Un servidor propio hay que comprarlo, hay que montarlo, hay que instalarlo y configurarlo y cuidarlo. Cuidar que no te entren, que no te lo hackeen, que no se queme, que no se apague. Cuando se apaga, enciéndelo. Cuando se quema, cambiaré las piezas y hazle copia de seguridad, evidentemente. Cuando te lo hackean, mira a ver por dónde han entrado y tapa el agujero. Que le cae un rayo, ves a la empresa, encenderle el servidor, cuando vuelva la luz, por supuesto. Y evidentemente, todo eso es coste material y, por supuesto, también coste humano. Bueno, alguien tiene que hacer eso y quien hace ese trabajo probablemente tendrá la costumbre de cobrar a final de mes. En cambio, cuando subcontratas el servicio, lo estás subcontratando a una empresa que se dedica a ello, que tiene unos cuantos técnicos que se reparten entre muchos servidores y, por tanto, el coste es mucho menor. Así que, ¿qué tienes cuando subcontratas un servidor? Conveniencia, comodidad y precio. ¿Qué tienes cuando tienes un servidor propio? Control. Como el servidor es tuyo, tú decides lo que ocurre o lo que no ocurre con el servidor. Cuando el servidor lo subcontratas, hay muchas cosas que no puedes controlar, hay muchas cosas que no puedes elegir. Mi recomendación, ¿estáis creando una web sencilla? ¿Estáis creando una aplicación web sencilla? En ese caso, subcontrata un servidor web. Ahora, ¿tu tienda online va bien? ¿Estás facturando miles de euros al día? Quizás llega el momento de reinvertir algo de dinero y tener un servidor propio. Quizás en ese momento, cuando estás ganando mucho dinero, la conveniencia siempre es importante, no te digo que no, pero el control, desde luego, también lo es. Así que, no nos preocupemos en un principio por los servidores propios y, de momento, vamos a suponer que nuestro target va a ser subcontratar un servidor. ¿Cómo se subcontrata un servidor? Por ejemplo, básicamente, vas a una empresa como esta, entras dentro de la parte donde pone hosting, alojamiento o como queráis llamarlo, y vemos que siempre hay unos planes. Hay unos planes, vamos a verlo, hay unos planes donde por tres euros al mes te ofrecen unas cosas, por cinco euros al mes, el segundo año, te ofrecen otras cosas, por siete euros otras cosas y por trece euros otras cosas. Evidentemente, cuanto más pagas, más te van a dar. Por ejemplo, en el plan de tres euros te dan diez gigas de espacio web. La pregunta que probablemente a día de hoy no me sepáis responder es, ¿diez gigas es mucho o es poco? A día de hoy puede que no lo sepáis responder, diez gigas en principio está bastante bien, no creo que tu web tenga más de diez gigas en material, pero podría tenerlo. ¿Y si no tengo una web? ¿Y si quiero alojar veinte webs diferentes? Ahí no te digo que te vaya a llegar a diez gigas, pero puede llegar. Cuando ese momento ocurre probablemente te interesa llegar a un plan superior, te interesa ir o a cien gigas de espacio o directamente a espacio ilimitado. Además, esto puede que ahora mismo no os importe porque no lo entendáis, pero con los planes más básicos o te dan pocas bases de datos o no te las dan. Tienes que ir a planes más avanzados para que te den más número de bases de datos o para directamente que te den un número ilimitado de bases de datos. A lo cual vosotros diréis, bueno, ¿y esto de las bases de datos qué quiere decir? ¿Qué es? ¿En qué me beneficia? Cada aplicación web que vamos a desarrollar, y cuando digo una aplicación web no digo una página web estática, digo una aplicación web que tire de base de datos un blog, una tienda, una red social, cualquier cosa así, o una Wikipedia. Todo eso tira de base de datos. Si tienes una sola base de datos, tú sabes que puedes instalar un blog, pero no una tienda online. Una tienda online, pero no un blog. Una red social, pero no un blog. En cambio, si te dan 20 bases de datos, tú sabes que puedes instalar varias aplicaciones a la vez, cada una con su base de datos. Estoy emitiendo un dato, lo estoy emitiendo a drede, y es que hay un truco con el cual tú tienes una base de datos, pero metes varias aplicaciones dentro de esa base de datos. Sé que existe ese truco, pero no me gusta ni nombrarlo porque es una guarrada. Hace años, cuando contratar bases de datos era muy caro, pues no había más remedio que hacer ese truco. Pero a día de hoy, que la diferencia de tener una a tener 20 es pasar de 3 a 5 euros al mes, pues pienso que no vale la pena hacer ese tipo de trucos, sino que vale la pena, pienso que el coste es asumible, contratar un servidor donde tengas una base de datos para cada aplicación que puedas hacer. Si os tenéis que equivocar, equivocaros por bajo. ¿Y si compro un plan pequeño y luego lo necesitaba más grande? No pasa nada, siempre te puedes ampliar de plan. Cualquier empresa no te pone ningún problema para pasar de un plan pequeño a un plan grande. Ahora, normalmente las empresas ponen problemas para pasar de un plan grande a un plan pequeño. Así que a tiempo de subir siempre estás. Una trampa donde suele caer mucha gente es que cojo un plan basado en Linux o un plan basado en Windows. Fijaos que por defecto viene premarcado Linux. Hay mucha gente que dice, como yo en casa tengo Windows, voy a coger Windows que es lo mismo que tengo en casa. Respuesta errónea. No tiene nada que ver el sistema operativo que tenga el servidor al sistema operativo que tengáis en casa. Por decirlo muy llanamente, os voy a decir que cuando trabajáis con Linux, estáis trabajando con PHP, no le pongo por aquí pero os lo digo yo, con PHP y con MySQL. Es decir, programación en PHP, bases de datos en MySQL. Cuando te pasas a un plan Windows, aunque técnicamente pone que soporta PHP, vamos a verlo. Windows, he cambiado. Me voy a gestión. Y observamos que pone PHP, es cierto que lo pone. Pero sobre todo es porque vas a programar en ASP.NET y como bases de datos, aunque pone que soporta MySQL 5, es porque vas a trabajar en bases de datos en formato Microsoft SQL Server, la versión que sea, en este caso 2012. Así que lo que tienes que hacer es plantearte en qué vas a aprender a programar. ¿Vas a programar en ASP con Microsoft SQL Server? Cógete un plan Windows. Pero, ¿vas a programar en PHP con MySQL? En ese caso, cógete un plan con Linux. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si cojo un plan Windows y lo que quería era un plan Linux? Me ha pasado muchas veces con alumnos esto. Entonces, los del proveedor, lo que sea, en este caso One on One, están tan acostumbrados a que les pase eso, que la gente coge Windows por error y luego se da cuenta que quería Linux, que te lo hacen en el momento. O sea, ya para no discutir, tú llamas y dices, mira, me he equivocado, quería el plan Linux, he cogido el Windows. Y te dicen, te borro todo lo que tenías, te paso de plan, en una hora vuelve a entrar, que ya lo tienes disponible. Por eso digo, equivocarse en ese punto no es tan malo, pero evidentemente, si podéis no equivocaros, mejor. ¿Qué hacemos, por tanto, para contratar un pack de dominio y hosting? Eso ya depende un poco de en qué empresa estéis contratando. Cada una, evidentemente, tiene un proceso de tienda online. Hay algunas que te dicen, primero compra el dominio, luego asóciale un hosting. Esta, por ejemplo, funciona al revés. Dice, mira, si te compras, por ejemplo, el plan básico, te doy un dominio. Con lo cual dices, vale, no compres el dominio y luego el hosting. Compra primero el hosting y luego en el dominio gratuito que te van a dar, ahí cómprate el dominio. Así que, en este caso, lo que haría es continuar. Estaría comprobando el dominio. Me dice que me ofrece josevicentecarratalada.es. Acepto. Y le digo continuar. A partir de aquí, evidentemente, y esto, y no es por meterme, porque soy un usuario bastante frecuente, pero esto es como la página de Telepizza. Que tú pides tu pizza, le das a comprar y te dicen, ¿pero quieres alitas? Y tú dices, a ver, si quisiera las hubiera pedido. No, no quiero. En la siguiente página. Y quieres Coca-Cola, pero vamos a ver, que si la quisiera la hubiera pedido. Pues esto es igual, ¿vale? ¿Quieres el plan one on one tienda online? No. Si quieres una tienda ya me la montaré yo. Así que, nada, continuar sin tienda online. ¿Y quieres optimización? ¿Y quieres editor web móvil? ¿Y quieres bloqueo? ¿Y quieres CDN? ¿Y quieres antivirus? Es que es igual que el Telepizza, pero en lugar de alitas de pollo hay antivirus, ¿vale? Con lo cual, no marquéis nada, en principio. Le damos a continuar con el pedido. Y a partir de aquí, pues ya entramos en la oferta especial, ¿vale? O bien con precio estándar. En este caso, pues cogemos en cada momento la oferta especial que haya. Igual que el Telepizza, exactamente. Así que pulsamos continuar. En este caso me dicen que me voy a cargar 2,97. Ojo, el primer año, por la oferta del primer año. A partir de ahí, el precio estándar sería, espera que se actualice. Bueno, 4,99 un mes. Yo lo que haría es cogerlo durante 12 meses. Pero, en fin, vale, 2,97. Luego calcular, pues, 5 euros por 12 meses. A partir de aquí ya no os puedo decir más, ¿vale? Porque tenemos el típico formulario de registro donde en esta página se te va a pedir los datos de contacto. Podrás especificar si eres particular, autónomo o empresa para luego ver si te puedes desgrabar la factura correspondiente a este servicio o no, si eres particular. Y una vez que hayáis rellenado este formulario, en la siguiente pantalla, si pincho continuar no me va a dejar hasta que rellene los datos, evidentemente, aparecerán los datos de pago donde tenéis que introducir vuestro número de tarjeta, el número de seguridad y todo lo que hace falta cuando pagas algo por Internet. Una vez que hayáis hecho eso, en la gran mayoría de proveedores aparecerá una información que os dirá, tu cuenta ha sido pagada correctamente, en un máximo de 24 o 48 horas te enviaremos la cuenta, te enviaremos un correo con tu número de cuenta. Generalmente no suelen ser 48 horas, pero 2, 3, 4, 5 horas son un poco inevitables. Por tanto, a partir de ahí, una vez que tengáis ese compra hecha, tendréis que esperar a recibir el correo en el cual aparece vuestro número de usuario. ¿De quién es un dominio? Eso es algo que a priori no podemos saber, pero que sí que podemos averiguar mediante una herramienta que se llama Whois. Entonces, puede ser que una persona perfectamente compre un dominio, lo tenga un año o dos o tres o cuatro en posesión, pero no haga nada con ese dominio. Incluso puede ser que cuando pongas ese dominio en una URL de Internet, no aparezca nada en esa página web. ¿Cómo saberlo, por tanto? Yo suelo recurrir a un servicio que se llama DirectNIC, que es un registrador norteamericano que está en Nueva Orleans, y pongo DirectNIC Whois. DirectNIC es el registrador. Antes tenía unos cuantos dominios en este registrador. Whois es el servicio. Y voy a entrar dentro de directnic.com barra Whois. No es el único registrador que tiene ese servicio. Hay varios. Así que si entro, fíjate que me dice introduce el dominio. Por ejemplo, voy a poner josevicentecarratalá.com e introduzco el texto. Cuidado, también os digo una cosa. Este dominio, este registrador norteamericano, puede ver algunas extensiones de dominio concretas. Por ejemplo, un registrador norteamericano no te puede dar información de un dominio .es. Para el dominio .es, tienes que ir a una página que se llama red.es, y en red.es, hay por ahí, ahora veréis, ahora aparecerá, una herramienta de dominios. Déjame que se cargue. Así es dominios. Y ahí tendré una herramienta, whoisparadominios.es. Pero vamos a suponer que es un dominio .com. Pongo la extensión, pongo la web, pongo el captcha, le digo search. Y como veréis a continuación, atención, me dice quién ha registrado el dominio, el registrador, me dice la fecha en la que se actualizó, sobre todo me dice el expiration date, la fecha de expiración. Me dice quién lo ha registrado, me dice quién es el registrador, me dice cuál es la dirección, la ciudad, la provincia, el código postal, hasta el teléfono, si lo hemos puesto en los datos de registro, y una serie de informaciones más. Bien, ahora, ¿qué hacer con estos datos? Los mismos datos que ponéis cuando registráis un dominio son los datos que aparecen aquí en el juiz. Cualquiera los puede saber. ¿Se puede y conviene ocultar estos datos? La respuesta es mayormente no. Se puede, porque de hecho, cuando antes he intentado registrar el hosting, me han ofrecido el servicio llamado el one on one privacy o algo así. Es decir, un servicio de privacidad, un servicio de ocultar los datos. Pero ahora yo os pregunto, ¿Google en un momento dado me va a hacer un juiz al dominio? Si yo oculto los datos del registrador del dominio, ¿qué dice eso en cuanto a la confianza de la página web? Google puede decir, ostras, si oculta los datos, ¿por qué es? ¿Porque va a delinquir o porque se quiere proteger su privacidad? Como no lo sabe, por si acaso, te coge con pinzas y te baja el posicionamiento. Por eso digo que no conviene ocultar la extensión del dominio. Únicamente, si queréis ocultarlo detrás de una figura jurídica, pues se puede arrancar una SL, una sociedad limitada, por ejemplo, y comprar el dominio a nombre de la sociedad. Evidentemente, no adrede para el dominio. Porque una sociedad limitada son 3.000 euros de capital, no vas a hacer eso solo por la privacidad de los datos. Evidentemente, estoy hablando de una persona que además tenga una empresa. ¿No quieres dar tus datos? Registra el dominio a nombre de la empresa. Registra el dominio a nombre de los datos.